¿Quién hay de nuevo aquí? Esta vez con Rails Beats Es Golden Chapters Con las manos manchadas y la conciencia limpia Pruebas ficticias de chistes la justicia Presuntamente fuiste el autor de los actos Pero no tienen nada para demostrarlo Yo sigo mi camino, no sé lo que me espera Hoy estoy aquí, mañana el tiempo dirá Otro lugar, otra ciudad, donde sea Solo preocúpate por tu nevera y la cartera Verás, traigo realidad en cada letra Traigo fragmentos de mi vida en cada tema Tú puedes tirar de lengua, puede que te entretenga Yo tengo otras comeduras de cabeza Cómo salir a flote, no perder el norte Mantener un buen enfoque, ser mi propio remolque Obreros, humildes y honrados Orgulloso de mi familia, de mis hermanos Dice Hay días en los que me pregunto todo bien Instrumental y café Noches de estrés, boli y papel Algo nuevo Javier Poco que contar, pero mucho por ver Estos ojos han visto poco, pero lo necesario Tachando días del calendario Como mi hermano, secuelas del camino es lo que traigo En un presente agrio, se presenta sin cambios Todo sigue igual por aquí abajo Estoy creando en las nubes mi palacio Viviendo rápido, sufriendo despacio Palabras vacías y amores de plástico Me jodieron, pero aquí sigo Buscándole un puto sentido a estos escritos Al menos me ayudan para sentirme yo mismo No como tú, atrapado en un cuerpo vacío Dios Soledad Sí Los 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 For this, you need a journalist, scientist For this, you need a journalist, scientist Keep your eye on this folk cosmical Far from logical